Hola, te acuerdas de mi, soy la morena que conociste esa noche que, que parece ayer Hola, me acuerdo de ti, trasté una barra llenando ropas me dijiste ven, que te puedo ofrecer Y ahora tú me besas sin pedirme, si yo te quiero amar, me abrazas y me dices de mi tú no te vas Y sabes confundirme, unir entre lo verde, yo me dejo trebar Vámonos de acá, nada que pensar, manejando, manejando Y vámonos de acá, viento para atrás, manejando, manejando Otra dulzura de tu boca, me alegra como una niña que puede comer chocolate y miel Luego nunca me dejas a pie, sueltas mi pelo para subirme en tu moto y sé que te gusta correr Y yo siguiendo tus tatuajes con el dedo, me hablan de lo que no veo Un rebelde escondido tras un par de ojos de cielo y otro cigarrillo entre los dedos Y una mano en mi trasero, que me olvidó lo que era, lo malo, lo bueno Y tú, que sabes confundirme, unir entre lo verde y me dejo llevar Vámonos de acá, nada que pensar, manejando, manejando Y vámonos de acá, y vámonos de acá, viento para atrás Manejando, manejando Pídeme 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 ¡Gracias!